El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Juan Carlos Banda Calderón, señaló que desde el cambio de color en el semáforo epidemiológico de amarillo a naranja, a los empresarios restauranteros se les pidió reducir de un 75% a un 50% su capacidad de atención, esto como una medida sanitaria, con el objetivo de evitar exponer a los clientes. Dicha medida se comenzó a aplicar desde este lunes, que se anunció el cambio y estará vigente hasta que haya una reducción en las cifras de contagios. El acuerdo aquí en San Luis Potosí es trabajar a cierre 10 de la noche huertas, con una hora para desalojo 11 de la noche de los comensales y consideramos que si ponemos de nuestra parte podremos volver a regresar a las cifras nada alentadoras, pero sí una disminución en el número de contagios y pudiésemos evitar el semáforo rojo si toda la ciudadanía junto con el sector empresarial nos aplicamos. Entonces no consideramos a mal esta reducción, al contrario. Dijo que haciendo un comparativo con otras ciudades, en San Luis Potosí aún se puede trabajar con tranquilidad, pues en el caso de Guadalajara los restauranteros operan de lunes a viernes hasta las siete de la noche, mientras que sábados y domingos permanecerán cerrados. En el caso de la Ciudad de México, los establecimientos están operando a un 30% su capacidad. Si la gente empieza a recibir las notificaciones y les pedimos que acudan más temprano a degustar sus cenas, no va a haber tanta repercusión. Y sí va a haber mucho apoyo para disminuir esta ola de contagios que se están presentando y que si llegase a llegar a un semáforo rojo, sería una loza difícil de levantarse los restaurantes. Finalmente comentó que desde que comenzaron a operar los restaurantes de manera habitual, las ventas del sector reportaron una recuperación del 60% de sus ventas, cantidad que les da fortaleza para continuar operando hasta el cierre de año.